Hola que tal amigos bienvenidos a mi canal les habla Marcelo Garzón, en esta oportunidad vamos a instalar el driver de esta USB wireless 8022N, es una antena receptora de señales wifi o wifi como le quieran decir, lo primero que debemos hacer es colocar el CD de instalación que viene con la antena en la unidad de DVD, vamos a guardarla y vamos a conectar esta USB que viene con esta antena, se enrosca y la debemos colocar en un puerto USB, lo ideal sería colocarla en la parte de atrás, una vez que la colocamos en muchos dispositivos no la reconoce de una vez, sin necesidad de instalar el driver, esto sucede en algunas computadoras, como es este caso que aquí ya me reconoció las señales wifi en caso tal de que no las encuentre, simplemente le vamos a dar clic derecho, clic derecho donde está el icono del wifi, vamos a verificar que si la reconoció, aquí vemos que si, que está conectada a la red wifi, o sea que no necesito en estos momentos el driver, vemos que acá está bien conectada, pero en caso tal de que no nos conecte, vamos a darle clic derecho y le vamos a dar en la opción solucionar problemas, va a empezar un proceso en el cual el mismo computador con internet, va a tratar de solucionar el driver de esta antena wifi, más sin embargo, también tenemos acá el driver que se los voy a dejar en la descripción del video para que lo puedan instalar, le dan doble clic y empieza el proceso de instalación, le vamos a dar que si y empieza el proceso de instalación de esta antena wifi. Acá le vamos a dar siguiente para que instale el programa y empieza a instalarse el driver. Otra forma de poderlo instalar es ir al administrador de dispositivos, vamos a buscarlo aquí administrativo, de dispositivos y vamos a seleccionar la primera opción, vamos a darle clic y esperamos un momento a que se nos abra el menú de los dispositivos conectados al computador para poder instalar el driver desde ese punto. Muy bien, aquí vamos a seleccionar los adaptadores de red y como podemos ver aquí está la que hemos instalado y le vamos a dar actualizar, al darle actualizar vamos a examinarlo en nuestro PC, debemos tener de una vez el CD instalado en la unidad de DVD, lo ingresamos y vamos a darle en esta opción, examinar mi PC, luego vamos a darle la opción examinar y vamos a seleccionar la unidad de DVD donde está ese CD y desde ahí lo vamos a actualizar. Yo no lo voy a actualizar porque como se dieron cuenta ya lo tengo instalado. Muy bien, ya instaló el programa del driver de la computadora, el programa me pide que lo reinicie, yo no lo voy a reiniciar porque ya lo había instalado y así de esta forma podemos instalar el driver de la antena Wi-Fi wireless 802-2E. Muy bien amigos, espero que les haya servido este tutorial, recuerden que en mi canal tengo más tutoriales de configuraciones de sistemas y computadores. Que tengan una excelente vida y nos veremos en un próximo video tutorial. Hasta siempre. ¡Suscríbete al canal!